¡Hola! Soy Nancy Guerrero. ¿Me acompañas? ¿Me sigues hacia la Ciudad del Sol, Miami? ¡Láme, láme, láme! Mansiones clamorosas. ¡Láme, láme, láme! Chates y autos fabulosos. ¡Láme, láme, láme! Aviones imponentes. ¡Láme, láme, láme! Gastronomía y alegría. ¡Láme, láme, láme! La historia que se viene te va a encantar. La Ciudad del Sol te espera ya. Si vienes a Miami te puede ayudar. ¡Láme, láme, láme! Nancy quiere que te prendas. ¡Láme, láme, láme! En modo Nancy Guerrero. 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 Bienvenidos a otro programa. Qué alegría compartir con ustedes otra emisión desde la ciudad del sol para mostrarles los lugares más destacados y por supuesto sus secretos muy bien guardados. ¿Quieren saber lo que tenemos hoy en el programa? Miren estos adelantos. Si está pensando en invertir, establecer su empresa en USA o comprar una propiedad, nuestros profesionales especialistas en inmigración, bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto. Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Hola, soy la doctora K. Guanzaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com y haga su sueño realidad. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Y arrancamos el programa llevándolos a un pueblito costero, a Surceive. Un lugar fantástico, tranquilo, apacible, donde usted no va a encontrar edificios más altos que de 12 pisos. Y eso es fantástico, porque podrás disfrutar del sol en la playa o en la piscina hasta el atardecer. ¡Mira y disfruta! Hoy lo llevaremos a conocer una zona de la ciudad que realmente destaca del resto. Vamos a visitar Surceive, el pueblo costero entre Miami Beach y Bar Harbor, un paraíso que les va a encantar. Surceive es un pequeño universo con funcionamiento propio dentro de la ciudad del sol. Con apenas más de 6.000 residentes permanentes, esta zona conserva la estructura y la visión de una comunidad costera antigua, separada del resto de la ciudad. Verdaderamente un paraíso con vida propia. Un claro ejemplo son sus playas. A diferencia de lo que ocurre en las playas más concurridas de Miami, donde los visitantes se acumulan de forma constante, la costa de Surceive es un lugar calmo, espacioso, tranquilo, a un nivel tal que incluso usted creerá que está pasando el día en una playa privada. La vegetación que marca la costa lo separa de las calles interiores. Es un marco perfecto para olvidar que está en la ciudad y solo pensar en las olas y en el mar. Otro detalle maravilloso de esta costa es que si es nuevo en el mundo del surf, las aguas de Surceive son realmente fascinantes y especiales. Usted podrá practicar sin sentirse intimidado por otros surfistas expertos, ya que es una zona menos visitada y por lo tanto hay muchas más olas para usted solito. Surceive tiene otra particularidad que realmente se destaca del resto de la ciudad de Miami. Es uno de los puntos de visita favoritos de la tortuga Loggerhead. Llega a sus costas este animal para anidar entre mayo y octubre. Es tan importante su presencia que hay grupos de conservación que se encargan de cuidar el proceso año tras año, prohibiendo a los visitantes acceder a ciertas áreas de la playa para proteger las crías recién nacidas. El municipio también se involucra. En esta época impulsa la reducción de luz artificial en la zona para no alterar a estos animales que tanto enriquecen el medio ambiente de esta región del país. El centro de Surceive es pequeño. La idea de sus habitantes es no perder la esencia del pueblo, aunque su ubicación es prácticamente un puente entre la vorágine de Miami Beach y el lujoso Bar Harbor. En las pocas calles destinadas exclusivamente al turismo, usted encontrará una enorme variedad de restaurantes con alternativas de todo tipo y una variedad multietnica que lo sorprenderá. Encontrará comida griega, asiática, francesa, helados gourmet y mucho más. Desde el punto de vista gastronómico y sus alternativas, es un lugar impresionante. Surceive es un paréntesis en una ciudad que se mueve a toda marcha. Usted encontrará en sus calles un respiro de sol, frescura. Encontrará en sus playas un espacio para desconectarse. Y qué decirle de la gente, la calidez de un pueblo costero de los de antes. Surceive, un lugar para visitar y para quedarse. Otra joya imperdible de Miami. Espero que hayan disfrutado de este informe. Ahora, continuamos con más En Moda, Nancy Guerrero. Ahora quiero presentarles a nuestro patrocinador, Inmigraramiami.com Con Inmigraramiami.com, podés armar una corporación y sacar una cuenta corriente con tarjeta de débito o crédito para operar desde el exterior, girar tus divisas y así proteger tu capital. Todo esto sin moverte de tu casa, siendo extranjero y sin siquiera estar en USA. Podés acceder a líneas de crédito para adquirir propiedades. Migrar legal es mucho más sencillo de lo que siempre creíste. Si eres cantante, actor, deportista o un profesional con actitudes extraordinarias, un número uno en tu rubro. Puedes calificar para una visa de trabajo en los Estados Unidos. Forever Talent, una compañía de multimedios, puede ser tu sponsor y agente a nivel mundial. Forever Talent, tu productora integral 360 a nivel mundial. Y continuamos en el programa y ahora los vamos a llevar a un museo único. Vamos a conocer Wind Over Miami, un museo dedicado pura y exclusivamente a la aviación. Vamos a ver aviones antiguos que fueron parte de la historia de los Estados Unidos. Y también este museo es para dar tributo a los veteranos de guerra. Un informe muy interesante. ¡Mira y disfruta! Miami es el hogar de cientos de espacios dedicados a la historia, no solo de la ciudad y del estado de la Florida, sino también del país y sus recuerdos. Uno de ellos es este increíble museo, Wind Over Miami. Es un hangar histórico donde podrá conocer de cerca algunas de las aeronaves más impresionantes que surcaron los cielos del país y del mundo. Este magnífico lugar data del año 1968, cuando el piloto multicampeón de acrobacias aéreas Kermin Wick fundó el museo Wick Air en uno de los hangares del aeropuerto ejecutivo de Tamiani en Kendal, al sur de la ciudad. En aquel momento, Wick soñó con darle un lugar de reconocimiento a todas aquellas naves que habían sido fundamentales en la historia de la aviación de los Estados Unidos. Lamentablemente, en 1992, el huracán Andrew destruyó las instalaciones y casi la totalidad de los aviones sufrieron algún tipo de daño, por lo que el espacio debió ser desmantelado. Con el correr de los años, los fanáticos del mundo de la aviación pensaron que era necesario recuperar este espacio y en el 2001, un grupo de entusiastas de los aviones clásicos decidieron invertir parte de su dinero y crear un nuevo museo para la ciudad. Así nació WING OVER MIAMI, un espacio en el cual es posible disfrutar de la historia del cielo de los Estados Unidos con sus aviones más increíbles y, por supuesto, conocer el detalle de todos los momentos más recordados de la aviación. Este colorido recorrido que estamos haciendo por un hangar lleno de recuerdos tiene un plus, que sorprende día a día a sus visitantes. La idea de los creadores del museo fue que este espacio sea de observación, pero con una denominación particular. WING OVER MIAMI sería un museo volador. ¿Qué significa eso? Que los aviones expuestos están en tan buenas condiciones estéticas y mecánicas, que son capaces de levantar vuelo y recorrer los cielos de la ciudad de Miami como lo hicieron en sus años de esplendor. ¡Impresionante! Este extraordinario museo WING OVER MIAMI no es solo un espacio dedicado a la aviación. Tiene un plus, las pistas que rodean el hangar son sede también de encuentros de automóviles clásicos. En estas exhibiciones, los fanáticos se concentran en un lugar perfecto para presentar sus joyas históricas en un estado de conservación excepcional. Este es un sitio único que muchos no conocen, pero que vale la pena recorrer. Espero que hayan disfrutado este segmento a puro vuelo. Ahora continuamos con más en Modo Messi Guerrero. ¿Le gustaría incrementar las ventas de su negocio? En Warrill.com hacemos realidad su proyecto digital. Diseñamos y desarrollamos su página web. Optimizamos su sitio para aumentar las visitas a su web. Desarrollamos estrategias digitales enfocadas en el crecimiento de su empresa y en el aumento de sus ventas. Contáctanos. ¿Usted nos confía su proyecto? Nosotros lo hacemos crecer. Si está pensando en invertir, establecer su empresa en USA o comprar una propiedad, nuestros profesionales especialistas en inmigración, bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto. Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Hola, soy la doctora Carla Ansaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com y haga su sueño realidad. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Ahora nos trasladamos a una casa con una gran historia porque es muy importante siempre conocer las raíces de la ciudad. Me refiero a Deering State, un lugar repleto de arte, historia y naturaleza. ¡Mira y disfruta! Si es fanático de la naturaleza y además para usted el arte es fundamental para enriquecerse. Y si a usted le gusta conocer un poco más de la historia de los lugares que visita, Deering State es un lugar que reúne naturaleza, arte y una rica historia. ¡Bienvenidos a Deering State! La historia de Deering State se remonta a la década de 1920. En aquel momento, Charles Deering, un reconocido industrialista, ambientalista, coleccionista de arte y filántropo estadounidense, decidió invertir en estos terrenos que ya pertenecían a la familia, construyendo el último edificio de la propiedad. Este hermoso lugar, rodeado de naturaleza y con un estado de conservación admirable, perteneció a los herederos de la familia Deering hasta 1986. Luego, el estado de la Florida lo compró para transformarlo en patrimonio de la comunidad para que cualquier persona pudiera acercarse, conocerlo y disfrutar de su cálido entorno. Tanto es así, que cuando fue adquirido por el estado, pasó a formar parte del Registro Nacional de Lugares Históricos. Esta joya del sur de la Florida es a la vez un museo y un espacio dedicado a la ecología, ambas pasiones de Charlie Deering que confluyen en cada rincón. En el interior de los edificios, usted podrá encontrar decenas de obras de arte de la colección familiar. En sus viajes alrededor del mundo, este apasionado del arte obtuvo pinturas de destacados artistas como el greco, Goya, Renoir y el catalán Ramón Casas, quien además de ser un afamado artista, era amigo personal del señor Deering. A su vez, en la casa, se pueden apreciar parte de su colección de libros de todo el mundo y su impresionante bodega pensada para albergar los más exquisitos vinos. El resto de las habitaciones también lo dejarán alucinado. Sus increíbles muebles de época, los tapices, los adornos, dan cuenta del lujo en el que supo vivir esta familia que forma parte de los inicios de la historia de Miami. Su exterior no es menos impresionante. Haciendo honor al pasado ambientalista de la familia Deering, este espacio está íntegramente dedicado a la concientización y conservación del medio ambiente y de los ecosistemas que rodean la propiedad. El trabajo para preservar las especies es diario y usted en las caminatas por sus jardines lo notará automáticamente. Podrá observar hermosas orquídeas, bromelias, helechos y más de 40 especies de árboles, fundamentales para mantener la biodiversidad del área. Usted podrá realizar una gran cantidad de actividades. Si está interesado en la historia de sus primeros habitantes, podrá contratar un tour con especialistas que le contarán cada detalle. También es posible realizar tours de arte para saber al detalle cada secreto de todas las obras expuestas. Y también le ofrecen lecturas y exposiciones de películas y documentales. Y saben que es factible también celebrar su casamiento. Imagínense casarse en este entorno. ¡Es impresionante! Ingresar a Dearing Estate tiene un costo de 15 dólares para adultos y 7 dólares para niños. Dearing Estate es un lugar altamente recomendable para conocer. Se los aseguro, usted quedará extasiado con tanta belleza de naturaleza, arte e historia. Espero que hayan disfrutado este segmento. Ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero. Ahora quiero presentarles a nuestro patrocinador, Inmigraramiami.com Con Inmigraramiami.com Podés armar una corporación y sacar una cuenta corriente con tarjeta de débito o crédito para operar desde el exterior, girar tus divisas y así proteger tu capital. Todo esto sin moverte de tu casa, siendo extranjero y sin siquiera estar en USA. Podés acceder a líneas de crédito para adquirir propiedades. Migrar legal es mucho más sencillo de lo que siempre creíste. www.inmigraramiami.com Y como siempre queremos en el programa, transportarlo a diferentes ambientes y situaciones. Ahora los vamos a llevar al espectáculo, a un lugar que es increíble y que por años ha sido el lugar número uno donde han pasado las estrellas más grandes. Me refiero a The Fillmore en el teatro Jackie Gleason. Ha sido uno de los lugares más importantes en la época dorada de los Estados Unidos. Han pasado desde Fran Sinatra para arriba y para abajo todos los artistas que usted se le pueda imaginar. Y queremos presentarle la historia de este icónico lugar y también los espectáculos que prontamente usted podrá disfrutar. ¡Mira y disfruta! Si pensamos en las caras más famosas de Estados Unidos paseando por Miami, el primer lugar que resulta sin dudas es The Fillmore en el teatro Jackie Gleason. The Fillmore es un lugar apasionante, repleto de historias de fama y shows únicos que engalanaron la noche de la Ciudad del Sol desde mediados del siglo pasado. Este impactante e icónico edificio de Miami Beach tiene una historia maravillosa que comienza en 1950 cuando su nombre era Miami Beach Municipal Auditorium. Con una capacidad máxima de 3.000 personas, esta joya situada sobre la avenida Washington fue escenario de los espectáculos más deslumbrantes de la era dorada. En aquella época no era para nada extraño cruzarse en los pasillos del Fillmore con figuras del tenor de Frank Sinatra, Bob Hopp o Jack Benny, personajes que causaban un revuelo tan grande que lograban incluso que se corte el tráfico en el ingreso al teatro para poder verlos. En la década del 60, el recinto fue sede de los eventos más extraordinarios que puedan imaginarse. El boom de la televisión lo transformó en la casa de eventos en la transmisión de Miss USA, Miss Universo. Y en sus escenarios también se desarrollaron capítulos de programas que luego se transformaron en clásicos históricos de la TV de los Estados Unidos como el show de Ed Sullivan y Dick Clark. En 1964, la ciudad de Miami le ofreció al magnífico comediante Jackie Gleason la posibilidad de mudar su show de New York a la ciudad del sol. Esta enorme figura de los Estados Unidos no solo aceptó y viajó a Florida, sino que eligió este magnífico lugar para grabar su show. El recibimiento fue extraordinario y el propio Gleason afirmó que no existía en todo el mundo una audiencia mejor que la de Miami. En 1970, el teatro fue refaccionado por el famoso arquitecto Maurice Lapidus hasta llegar a la hermosa línea estética que mantiene en la actualidad. Entre los 70 y los 80 comenzaron a exhibirse en sus escenarios obras de Broadway con el protagonismo de los más renombrados artistas, como Gypsy con Angela Lansbury, Sugar Baby con Mickey Rooney y Ann Miller y Cabaret con Joe Gray. Fueron algunos de los más renombrados títulos que adornaron la marquesina de este extraordinario lugar. El nombre actual del espacio, The Filmer at the Jackie Gleason Theatre, fue definido en el 2007 y es una combinación del homenaje al comediante Jackie Gleason y la llegada de una mega empresa de organización de eventos que permitió el arribo de artistas de renombre durante los últimos años desde Lenny Kravitz, Mark Antony y hasta el mismísimo Tony Bennett. Si usted visita Miami este año, podrá disfrutar de espectáculos de todo tipo. El ballet clásico cubano de Miami presentará bodas de sangre, habrá un show de Lolita Flores y también se espera la presencia del cantante español David Bidbal y muchas estrellas más. Si hay un show importante en Miami, se los aseguro que el lugar indicado para disfrutarlo es de Fillmore. Este extraordinario teatro es la casa de los más importantes espectáculos donde se presentan las luminarias más grandes aquí en la ciudad del Sol. Por eso, si está de paseo por Miami, deberá estar atento a la agenda de este teatro. Espero que hayan disfrutado este segmento. Ahora, continuamos con más en modo Nancy Guerrero. Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Hola, soy la doctora Carla Ansaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com y haga su sueño realidad. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Si eres cantante, actor, deportista o un profesional con actitudes extraordinarias, un número uno en tu rubro. Puedes calificar para una visa de trabajo en los Estados Unidos. Forever Talent. Una compañía multimedia puede ser tu sponsor y agente a nivel mundial. Forever Talent. Tu productora integral 360 a nivel mundial. Y llegamos al final de otro programa. Qué alegría que me hayan acompañado. Está el final. Y como siempre, quiero agradecerles todos los comentarios que nos envían en nuestro correo en modonancyguerrero.gmail.com Síganos escribiendo y diciendo cuáles son los lugares que a usted les encantaría ver en el programa y con mucho gusto se lo preparamos. Y también si usted tiene intenciones de venir a vivir, radicarse o invertir en los Estados Unidos, como siempre, los invito a que ingrese a la página inmigraramiami.com y usted encontrará mucha información y se podrá poner en contacto con los profesionales expertos para que le expliquen cómo serían los pasos que usted debería hacer para inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Yo los espero la semana próxima con más informes de esta maravillosa ciudad que es Miami. Dios los bendiga. ¡Gracias!